Hola mis estimados, acá les traigo este nuevo video Como traer bujía rota quebrada partida en la culata Sin utilidad, sin mucho trabajo Con esta herramienta hecha casera en el taller La ponemos cuidadosamente, le damos un par de golpes con el martillo Solo les enseño nada más Es una cuchara de cambio Un invento casero hecho en el taller Y así como están viendo, así se trae una bujilla rota Ya verán como se trae la bujilla rota Y ya verán como se trae, ya que la hemos entraído con esta herramienta que hemos hecho Rotting y hechiza en el taller Ahí están, están viendo completamente Amigos los invito a que me sigan y se suscriban a este canal Dejen su comentario y compartan el video Esta se quebró porque seguramente la azucaró mucho Esto le pasó a esta moto pulsar Bueno mis estimados, para más contenido Síganme, suscríbanse, dejen su comentario, compartan el video Y que Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!